El pueblo venezolano El pueblo venezolano Consideramos que son los espacios de mayor importancia, concejales y concejalas, porque son los que están allí directamente. Hace rato escuchamos a nuestro presidente, nuestro comandante presidente Nicolás Maduro, dándole la relevancia y sobre todo en una nueva etapa donde el concejal, la concejala, bueno va a estar ahí gobernando de la mano con los consejos comunales, con las comunas. Y así lo ha asumido el pueblo y muy particularmente con dos grandes protagonistas como es la juventud donde tenemos un 40% de jóvenes que están participando. Insistimos en esta cifra importante de 18.874 postulados. También el 50% son mujeres donde se garantiza la paridad y donde se garantiza también desde el punto de vista que en el caso de que exista una postulada que sea principal, pues el suplente será un hombre y así viceversa. El evento todavía está en plena marcha, el pueblo demostrando una vez más su profunda vocación democrática, respaldando este hermoso proceso que una vez más deja ante los ojos del mundo lo que se vive en Venezuela. Una verdadera democracia participativa y protagónica. Todavía, pues de acuerdo a lo que está establecido en la norma, existen electores en los distintos centros electorales, así que no bajemos la guardia. También queremos desde aquí, desde ya, enviarle un reconocimiento y una felicitación a nuestra gloriosa red de articulación y acción sociopolítica, la RAS, a esas jefas y jefes de calle, a esas jefas y jefas de comunidad de VH que han desarrollado un extraordinario trabajo. Esperando, pues que en este caso el ente rector, a quien también felicitamos nuevamente el Consejo Nacional Electoral, coloca a su disposición todo un gran esfuerzo para que se manifieste la voluntad popular. No podemos dejar a un lado también el reconocimiento a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que una vez más garantiza la seguridad para que el pueblo, bueno, pueda ejercer el derecho al voto. Así que bueno, insistimos, pueblo de Venezuela todavía estamos en actividad en distintos centros electorales, esperemos hasta que el Consejo Nacional Electoral, pues no se pronuncie, vamos a seguir trabajando muy duro, demostrando que el pueblo de Venezuela quiere paz, que el pueblo de Venezuela construye, ¿verdad?, su futuro a través de la participación y del protagonismo y no bajo la imposición de ningún imperio o alguien que nos venga a dar instrucciones. Este es un pueblo que a través de la democracia tiene su capacidad de autodeterminación. Estamos a la orden para los medios de comunicación, para cualquier pregunta que tengan bien hacer. Buenas noches, iniciamos la ronda de preguntas y la primera la efectúa Jordana Chacón por Venezolana de Televisión. Buenas tardes, quisiera conocer si se han reunido con los observadores nacionales, a ver cómo han catalogado ellos el desarrollo de este proceso electoral. También quisiera conocer cómo están los testigos de mensa, son más de 90.000 que están siendo acreditados por el gran polo patriótico. Ya estamos a pocos minutos de cerrar el proceso. Quisiera saber si están ya en los centros electorales y finalmente también lo que es la operación en remate, si tienen algún balance de lo que es ese llamado que se hizo a partir de las 3 de la tarde y a pocos minutos ya de finalizar este proceso. Gracias. Sí, son tres organizaciones que están como observadoras nacionales, pues han ido cumpliendo su tarea. Y no solamente, yo creo que el gran observador de este evento es el propio pueblo, ¿no? Donde un evento que hasta el momento todos sabemos, gracias a Dios, todo se ha desarrollado dentro de lo que son los parámetros normales, pues incidencias que se pueden presentar con máquinas. Para eso hay un protocolo. El proceso se desarrolla dentro de los parámetros de la normalidad. La maquinaria está desde las 4 de la tarde en operación remate con el 4x4 y en este momento le estamos metiendo la mocha para que sigamos trabajando y lograr unos resultados que estamos estimando. No podemos decir cifras en este momento, pero de verdad nos sentimos muy contentos porque estimamos unos resultados que una vez más van a demostrar lo glorioso que es el pueblo de Venezuela. Me hacían otra pregunta, ¿cuál era? Los testigos de mesa. Los testigos de mesa, bueno, tú lo dijiste, cerca de 90 mil testigos de mesa, entre principales, segundo y tercero suplente, ahí se mantienen al pie de cada una de las mesas electorales. Ellos saben que tienen una tarea, que una vez que cierre la mesa, pues el testigo tiene la responsabilidad de tener el acta, ¿entiendes? Y que todos los testigos, todos, absolutamente todos los testigos, tienen que firmar. Porque una de las cosas importantes es que este es un evento profundamente transparente, lo insistimos. Un evento que cuenta con 15 tipos de auditoría y por eso que es obligatorio, es un deber que todos los testigos, tanto los testigos del oficialismo, de nosotros los chavistas, de nosotros los revolucionarios, como los testigos, ¿verdad? De la oposición, deben, están obligados a firmar las actas y finalmente, bueno, todos deben de llevarse como una constancia de un evento como hasta ahora ha sido de manera transparente. Es importante también, gracias, mi mayor Pedro Carreño, quien es responsable, pues, del comando de campaña y en el tema de los testigos, también, aparte del acta, hay un proceso que está establecido, pues, dentro de lo que es la auditoría, que es la verificación. Es decir, una serie de protocolos donde tenemos el acta, se hace, se hace, se denomina así, verificación ciudadana, se verifican papeletas, se hacen una serie de protocolos que están establecidos y una vez más blindan nuestro proceso como siempre ha sido. Fue catalogado hace 10 años por el expresidente Jimmy Carter como uno de los mejores del mundo. Hoy podemos decir que se ha venido perfeccionando. Sin duda, es el proceso más transparente donde se garantiza de manera plena la voluntad popular a nuestro pueblo. La segunda pregunta la efectúa Oscar Pineda por Televen. Buenas noches, Gobernador. Disculpe, una sola pregunta con respecto a cuál es la opinión que usted le confiere en este caso, lo que es la suspensión de las elecciones de los concejales, en este caso lo que fue en el Estado Bolívar, por unas incidencias que se dieron. Me gustaría saber su visión. No, yo creo que ese es un evento que en este caso el ente rector, el Consejo Nacional Electoral, es el que tiene, bueno, los parámetros para finalmente determinar, pues, la decisión. Es el ente responsable y simplemente una decisión, luego le informará a la colectividad y simplemente nos apegamos. Siempre nosotros lo decimos. El ente rector es el Consejo Nacional Electoral y por eso que, fíjense, de manera responsable que estamos dando esta rueda de prensa, tenemos nosotros dentro de nuestra sala situacional una proyección extraordinaria, podemos decir que nos sentimos muy conformes, pero tenemos que respetar en este caso al árbitro. Entonces, es una decisión del árbitro, luego, en este caso, informará cuando se llevarán a cabo las elecciones en el municipio que usted acaba de mencionar. La tercera pregunta la efectúa Rafael Aníbal Camacho por Benevisión. Buenas tardes, alcaldesa, constituyentes, ministro Piñate, gobernador. Mi pregunta va enfocada precisamente a la observación internacional. El cuerpo de expertos electorales de Latinoamérica que está acá en Venezuela y una delegación de Bélgica también, precisamente, si esperan reunirse para ver las, digamos, todo lo que han, el trabajo que han hecho, luego del proceso electoral, reunirse con ellos para ver las observaciones. Y otra, otra podría, otra cosa podría ser, luego de la verificación, ya ustedes están listos para, para el nivel de participación, ya para, ustedes están satisfechos con el nivel de participación que ha habido este domingo. Mira, nosotros no podemos dar números exactos, pero sin embargo, te podemos decir que ya, de acuerdo a lo que manejamos, y respetando que sea el árbitro el que dé los anuncios, como lo dije al principio, nos sentimos muy satisfechos, sobre todo es muy importante, al final, pues, no faltarán quienes busquen hacer comparaciones que no vengan al lugar, sino comparando condiciones simulares, hoy te puedo decir que nuevamente, el pueblo de Venezuela ha sido ejemplo, no solamente para acá, para los que habitamos en esta patria sagrada, sino seguimos siendo ejemplo para el mundo entero. Muy buenas noches, después de un día tranquilo, de civismo, de ejercicio, de la democracia en Venezuela, una vez más, el pueblo de Venezuela se ha pronunciado, ha expresado su voluntad, su voluntad a través del sufragio, a través del voto, decidiendo, como siempre, como quienes van a ser, o quienes son, de ahora en adelante, sus representantes, en este caso, a nivel local. Quiero agradecerle, en nombre del Poder Electoral, a todas las organizaciones y las instituciones del Estado, que, como siempre, han participado y nos han prestado el apoyo importantísimo para la celebración de este proceso electoral, Acante B, Corpoelec, el Ministerio de Educación, el Plan República, y todas las otras instituciones que han colaborado para que este proceso democrático culmine, como ha culminado en el día de hoy, en la mayor tranquilidad. Además de eso, queremos agradecerle a los miembros de mesa, a los miembros de las juntas municipales, y especialmente, y de todo corazón, a los hombres y mujeres del Poder Electoral, que, como siempre, dieron lo mejor de sí mismos de una manera inestimable, generosa, comprometida, comprometida, con la democracia y con el pueblo todo de Venezuela. A las electoras y los electores, también, especialmente para ellos, unas palabras de felicitaciones y de aliento que salieron a votar, y que vamos construyendo, paso a paso, voto a voto, en cada proceso electoral, el fortalecimiento de la democracia venezolana. Así que, para todas las electoras y los electores, felicitaciones en este día de nuevo. Con el 92.30% de transmisión, con una participación del 27.4%, tenemos que, para esta hora, de los 335 listas a nivel nacional, tenemos 156, que ya son adjudicables. De las 702 circuncripciones nominales, tenemos 467, que ya son adjudicables. De las 69 circuncripciones indígenas, a esta hora, tenemos que 45 son adjudicables. En términos generales, recordemos que esta es una elección local a nivel municipal y que los resultados se dan a nivel municipal en las juntas municipales, pero podemos decir que la alianza del Partido Socialista Unido de Venezuela, de los 156 listas adjudicables, 142 son adjudicables al Partido Socialista Unido de Venezuela. Otros partidos y distintas alianzas, de estas 156 listas adjudicables, tienen 14. De los cargos nominales, de los 467 cargos nominales adjudicables, 449 son para el Partido Socialista Unido de Venezuela, y para otros partidos y distintas alianzas, tenemos 18 cargos nominales adjudicables. A partir de este momento, se autoriza a las juntas municipales para que procedan a la adjudicación de estos cargos y sucesivamente los cargos que vamos a ir liberando a partir de este momento. Para todos y todas, felicitaciones, aquí ganamos todos, ganan las instituciones y especialmente gana el pueblo de Venezuela en una democracia que se fortalece cada día para cada proceso electoral. Como hemos dicho en distintas oportunidades, el pueblo de Venezuela quiere vivir en democracia, quiere vivir en libertad, con respeto de su soberanía, y especialmente, que es el mensaje más fuerte que ha mandado el pueblo de Venezuela, quiere vivir en respeto por el país y quiere vivir en paz. Muchísimas gracias, buenas noches.